Vienes llegando borracho otra vez, te la pasas metido en las cantinas No puedes ver una copa vacía, luego la llenas y al tiro te la empinas Los orzales han vuelto relojos, es difícil que los puedas cazar Vas pasando de cantina en cantina y terminas botado en un bar Cuando pones tus cienes a la moda, tu prometes dejar de beber Y en la mañana cuando despiertas, ahí te vienes a maldita sed Como lo hiciera, como lo hiciera, como lo hiciera, para que pares tu maldita borrachera Sanito y bueno, te ves muy bien, pero borracho pareces una fiera Como lo hiciera, como lo hiciera, como lo hiciera, para que pares tu maldita borrachera Sanito y bueno, te ves muy bien, pero borracho pareces una fiera Y como lo bailan todos los amigos que le cuentan la cerveza Así, así, así De los hombres alegres De la comuna de Calmerino ¡Salud! Por pasar todo el tiempo curado, andas siempre como un perejil Esa chica te tiene agarrado, y andas siempre detrás de algún perejil A tu mujer la haces llorar, y a la gente solo le causas brisa Por favor, ya deja de tomar, chupas más de una plancha de maciza Como lo hiciera, como lo hiciera, como lo hiciera, para que pares tu maldita borrachera Sanito y bueno, te ves muy bien, pero borracho pareces una fiera Como lo hiciera, como lo hiciera, como lo hiciera, para que pares tu maldita borrachera Sanito y bueno, te ves muy bien, pero borracho pareces una fiera Y como lo baila, la chaparrita del valle, Roxana Huenteo Y así nos vamos, con este lindo homenaje, para todos los amigos cerveceros A vacilar, a vacilar, los superalegres de la comuna de Calmerino Como lo hiciera, como lo hiciera, como lo hiciera, para que pares tu maldita borrachera Sanito y bueno, te ves muy bien, pero borracho pareces una fiera Como lo hiciera, como lo hiciera, como lo hiciera, para que pares tu maldita borrachera Sanito y bueno, te ves muy bien, pero borracho pareces una fiera Sanito y bueno, te ves muy bien, pero borracho pareces una fiera